Muy buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Moisés Emanuel Quispe Martínez, represento el grado octavo B y el colegio donde estudio es la unidad educativa general Eloy Alfaro. Muy bien, hoy les voy a hablar sobre la viruela del mono, que se ha ido popularizando por todas las partes del mundo. Muy bien, empecemos. Empezaremos con la historia de la viruela, o sea, dónde se originó, cómo y cuándo, y también voy a decirles cómo se propaga y cuáles son los síntomas que tiene a lo largo de todo este proyecto. Esta enfermedad se transmite de animales a humanos, es decir, que si algún animal está infectado y tiene contacto con un ser humano, se propaga el virus. Obviamente es que esté contagiado con el virus, con la viruela en este caso. En 1970 se encontró el primer caso sin humanos, es decir, que ya fue el primer humano infectado y que la enfermedad es antigua, o sea, que ya tiene su tiempo. Fue encontrado el primer caso en una aldea de la República Democrática del Congo, habituada en África. Bueno, el primer infectado fue un niño de nueve años aproximadamente. El niño fue el primer infectado. Cuando le empezaron a preguntar a la familia descubrieron que, bueno, descubrieron dos cosas, que a veces ellos comían carne de mono y la segunda y la más importante y la otra es que el niño era el único de toda la familia que no se había vacunado contra la viruela. Es decir, que era un blanco fácil para las viruelas, bacterias y virus. La mayoría de casos era en el lugar de África, porque ahí se había originado. Ahí ese lugar fue el lugar donde se originó el primer caso y donde se creó el virus. Luego se empezó a expandir por todo, por el mundo, por partes de, por países, perdón. En Estados Unidos, Israel y por último Reino Unido. Pero también esta enfermedad se ha ido exparciendo más aparte de sus países. O sea, por otros países como Ecuador, etcétera. Por otras partes del mundo. Continuamos. Lo que ha hecho que sonaran las alertas en las instituciones sanitarias. O sea, que ya es un poco grave y vamos a tomar las mismas medidas de bioseguridad como cuando estábamos con el COVID-19. Ahora vamos, bueno, ahora les vamos a cambiar de tema y les voy a hablar sobre los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Son muy parecidos a los de una gripe, pero entre todos ellos hay uno que cabe destacar y es el más característico de todos. El primer síntoma es una fiebre. También es dolor de cabeza. Y por último, no, perdón. Luego, agotamiento. Y ahora sí, por último, el dolor muscular. Es decir, que estos, en este momento todos pensamos que tenemos COVID, pero no. Ahí viene el síntoma más característico que le representa a esta viruela. Este, esto sucede, bueno, esta, esta fase sucede de uno a cinco días después de la, de la fiebre. Es decir, casi una semana después de la fiebre. Empieza desde la cara, empiezan a salir unas, unas costras, y bueno, luego se crean unas costras, las cuales se caen. Y puede ser, digamos, por momentos, empieza por la cara, empieza desde la cara hasta las otras partes de todo el cuerpo. Bueno, como dije antes, se forma una costra, que es cuando te raspas y luego de unos días, este, sale una, algo de color gris, y se cae, se cae sola. Ahora, si tú, por alguna razón, tienes algunos de estos síntomas, llama a tu médico para que te revise y aislarse de, de, aislarse hasta que todo mejore, no, no tener contacto con las personas. Bueno, les voy a hablar sobre otra cosa. ¿Cómo se contagia o cómo se propaga este virus, esta viruela en este caso? Como una de las formas más comunes, de las comunes son, son relaciones íntimas, son las formas más comunes como para que se contagien. Por la ropa del infectado, es decir, tocar, tocar la ropa que el infectado haya usado y ahí se propaga. Las toallas, utilizar las toallas que el infectado utilizó luego de bañarse. Y el contacto directo con la piel, es decir, tocar a la persona infectada directamente. Bueno, muchas gracias y suscríbanse al canal, al canal Unidad Educativa General, General Eloy Alfaro Delgado. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición por el día de hoy y espero ganarme la exoneración. Gracias. Gracias por su atención.